¿Tu tos es seca o con flemas? A veces seca y a veces con flemas. Pues aunque tú seas el doctor, yo te voy a dar Isteacil-NF. Es el jarabe que tiene una fórmula balanceada. ¿Pero aliviar cualquier tipo de tos? ¿En serio? Isteacil-NF adulto y tabletas. No hay tos que se le resista. Recomendado por las normas de los doctores.